Música 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 La ciudad de Guadalajara Para nosotros, nos esperamos que nos haya trabajado en las bases para hacer una superación. Lo que hacemos, más que nada, está adentro en la Universidad de San Luis Chávez, que es el maestro, y nos supone que sea producto. En la Universidad de San Luis Chávez, nosotros, nosotros estudiamos este proyecto desarrollado, llevamos en la Universidad de San Luis Chávez, por nuestras propias bases. Con nosotros, en la Universidad de San Luis Chávez, nosotros, en la Universidad de San Luis Chávez, y nos hemos tomado cada año de estos juegos, y ya que, a veces, nos estamos aquí en España, y nos esperamos que nos han pegado, que nos han participado, que nos han ido en el regional.